Como se dice, no le dais los peces para que coman, sino le dais la caña, ¿verdad? Para que ellos busquen sus propios peces. En este caso, una herramienta fundamental como es la educación, que es lo único que puede cambiar el mundo. El cambio del mundo está por la educación. Nosotros sí le hemos dado la caña y también el pez. Se han dado muchos pasos para mejorar la vida del enfermo y los familiares. En el tema, lo primero, la detección precoz. Cada vez es más pronto cuando se averigua que la persona está iniciando una fase de Alzheimer. Tenéis un centro específico para personas con demencia. Te quería preguntar por eso, precisamente. Mucha gente confunde el Alzheimer con la demencia. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias hay? No os lo podéis perder. Tenemos una cita, ¿verdad? Una cita solidaria con el arte y con la música en favor de la educación de los niños y de nuestras niñas, que tan importante es.